Vamos a hablar de un tema que yo he venido escuchándolo con mucha fuerza en diferentes medios de comunicación. Así que dijimos, tenemos que ponernos al corriente a ver de qué se trata. El tema de los pagos electrónicos, que seguramente en muchos otros países ya es una cuestión rutinaria, habitual, y que aquí en Bolivia de pronto está empezando a ingresar con muchísima fuerza. Quiero agradecerle la gentileza que tiene hoy de acompañarnos al licenciado Sergio Colque, que es el gerente de entidades financieras del Banco Central de Bolivia. Qué gusto, licenciado. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo es este tema? A ver, cuéntenos esta interesante novedad. Para nosotros una novedad, el tema de los pagos electrónicos. Muchas gracias por la invitación, Gringo, y a través tuyo saludar a toda la teleaudiencia y redes sociales. Bueno, estamos aquí para dar una buena noticia a la población boliviana. El Banco Central de Bolivia, como regulador del sistema de pagos, es una atribución constitucional, ha estado constantemente modernizando, ha emitido una nueva reglamentación, referida a lo que son, como tú señalabas, los pagos digitales, los medios electrónicos de pago y demás. Esto con el objeto de que, como todos sabemos, ya casi estamos tres años de la pandemia. El tema de la digitalización de la economía ha evolucionado a pasos enormes, y por supuesto han habido nuevas innovaciones tecnológicas. Entre ellas, por ejemplo, podemos ver el hecho de que se ha generado una mayor virtualidad, de que las personas ya no vayan a los bancos, que los pagos sean mucho más eficientes, mucho más seguros. Y en ese marco, el Banco Central de Bolivia ha emitido una actualización acompañando toda esta gama de innovaciones a nivel mundial, con el objetivo principalmente de poder facilitar la vida de las personas en cuanto al tema de una mayor inclusión financiera, o el mayor uso de estos servicios financieros como tal. Por ejemplo, nosotros hicimos un poco el hecho de los pagos inmediatos de QR, que ya gran parte de la población boliviana ya la va usando, que son pagos instantáneos. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? A ver, pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas transferir a un familiar o un amigo una transferencia interbancaria, principalmente con el código QR. Eso te facilita, por ejemplo, el hecho de que no tengan que darte su cuenta, no tengan que darte el carnet de entidad, directamente te da el código, uno escanea el código, inmediatamente la transacción se des inmediatamente, en un tiempo instantáneo. Vemos que esto en Bolivia, por ejemplo, ha evolucionado bastante fuerte. De hecho, dentro de las operaciones electrónicas, los QR representan cerca del 30%. Tú puedes ver gringo hoy en día, está no solamente en los moles o centros comerciales, sino también lo puedes ver en los mercados, los puedes ver en las tiendas de barrio. Todo el mundo está utilizando esta tecnología del QR, que actualmente ha sido impulsada por las entidades financieras, sin duda, pero la regulación que estamos haciendo nosotros va más allá. Democratizar esto, que vaya a nivel rural, que vaya al nivel de las cooperativas. Entonces, la normativa está permitiendo que esto tenga un acceso a la mayor parte de los bolivianos. Buenísimo. Esta reglamentación que están haciendo ustedes, ¿a propósito de qué? ¿Por qué? ¿Qué notaron? ¿Qué pasaba? ¿Habrían ciertos riesgos, desajustes? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ha sido necesario hacer un reglamento? ¿Y qué cambia el reglamento? Lo que cambia es, primero, reconocer la tecnología, estas innovaciones que actualmente las llamadas fintechs, que son nuevos actores, nuevos actores del ecosistema de pagos, que le llamamos, que lo que hacen es facilitar lo que es el comercio electrónico, por ejemplo. Porque la banca tradicional solamente uno pensaba que era el banco y la persona. Hoy en día ya son otro tipo de servicios que facilitan este tipo de comercios. Ahí, un tema importante que nosotros estamos ya incorporando en la regulación, lo que se llaman las pasarelas de pago. ¿Pasarelas de pago? Pasarelas de pago. ¿Qué son las pasarelas de pago? Son aquellos canales donde hay una interacción entre ofertantes y demandantes de bienes y servicios dentro del comercio electrónico. Es decir, es la interacción que existe entre las entidades financieras y el comercio electrónico. ¿Qué permite esto? Que aquellos ofertantes y demandantes puedan recibir sus recursos de manera segura y fluida, y además de manera eficiente. Y eso lo haces en tiempo real. Ha habido un documento del Banco Mundial publicado recientemente, donde señalaban que un factor fundamental para la actividad económica, para la inclusión financiera y sobre todo también para la actividad empresarial, es el hecho de apoyar este tipo de innovaciones electrónicas. Porque esto genera una mayor actividad económica en el comercio electrónico y también permite una mayor inclusión de parte de la población boliviana. Te doy un dato. A junio de este año, en un informe que publicamos en el Banco Central de Bolivia, hemos visto que el crecimiento de las operaciones electrónicas entre clientes de bajo valor han tenido un volumen de crecimiento del 40%. ¿Qué significa esto? Que de manera progresiva la población boliviana está haciendo este uso de estos instrumentos de pago a través de banca electrónica, tema de tarjetas, billeteras móviles y demás. Es decir, estamos un poco acorde con las tecnologías que están utilizando a nivel mundial. Correcto. A nivel mundial, ¿qué promedio se manejan? Por ejemplo, obviamente son sociedades que han incorporado estos elementos hace muchísimos años, tienen una gran ventaja en tiempo, etc. Pero digo, digamos, puede llegar un momento en el que ya, digamos, un 90 o casi el 100% de todo se resuelva a través de estas vías o no necesariamente? Hay una tendencia que sí. Como el tema de la pandemia ha obligado de alguna manera a que estas innovaciones avancen a pasos enormes y la tendencia es a que todo se vaya digitalizando. En Europa uno puede ver que prácticamente el dinero en efectivo casi no se usa, es muy escaso y la tendencia es a que uno pueda utilizar el dinero electrónico porque además facilita la vida de las personas. Uno no tiene que ir al banco, no tiene que utilizar el efectivo. Un tema de seguridad y un tema también en ahorrar de tiempos. Tiene que ser eficiente y además ahorrar el tema de... Además tiene que ser seguro dentro de nuestro seguro, ¿no? Correcto. Entonces, algo que nosotros hemos visto, constantemente vemos nosotros las innovaciones y como el Banco Central acompaña estas normativas, acompaña estas innovaciones, estas iniciativas, ¿no? Nosotros tenemos una regulación, por eso la denominamos, moderna, porque estamos acompañando y promovemos este tipo de innovaciones que ya están presentes en Bolivia, gringo. Hay cerca de más de 20 empresas bolivianas que se han constituido como pasarelas de pago y esto es todos los días, ¿no? Cuando tú compras un bien o servicio, compras un ticket de un concierto, ahí están las pasarelas de pago. Lo que estamos haciendo con la regulación es dar un estándar mínimo, las reglas claras para que ellas de alguna manera cumplan las reglas en cuanto a temas de seguridad, en cuanto al tema de planes de contingencia, ¿para qué? Para mejorar su calidad de servicio a las personas, que al final somos nosotros los clientes, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto está permitiendo regular, darle certidumbre a que pueda proliferar más tipos de empresas y que esto facilite la vida en el tema del comercio electrónico en Bolivia. Por ejemplo, hoy, licenciado Colque, ¿qué cosas se pueden hacer desde la casa, por ejemplo, que hace unos años eran impensadas? Justamente con esto de la pasarela, esto del CUER y todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer hoy? Lo más frecuente. Lo más frecuente es cuando uno hace un depósito, ¿no? Una transferencia, un amigo, un familiar que necesita recursos, ¿no? Eso se hace a través de banca electrónica. No necesitas ir al banco. No necesitas ir al banco. Uno puede tener ya la banca desarrollado, ¿no? El tema de la banca digital. Con tu teléfono. Con tu teléfono, aplicaciones, ¿no? Puede también pagar servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, agua. Agua, luz. Luz. Y, de hecho, gringo, hay un tema importante también, ¿no? Uno, cuando pagaba un servicio, tenía que ir al banco para recoger su factura. Hoy en día no se puede hacer, ¿no? Ha habido ya una normativa por parte de impuestos, ¿no? Y coordinada con el Banco Central, donde ya la facturación viene a tu correo. O te llega al WhatsApp. Es electrónico. Es electrónico, ¿no? Con el objeto de tratar de eliminar la presencialidad. Que una persona vaya de manera personal a los bancos, ¿no? En fin, el tema del hecho de darle seguridad a las tarjetas de crédito, a las de débito, la billetera móvil también, ¿no? Que es una forma también de aquellas personas que están lejos del país, en áreas rurales, donde no hay un banco, por ejemplo, pueden a través de su billetera móvil actuar como cuentas normales, como estar pagando en un lugar, como un centro de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vemos en el banco de que de manera progresiva las personas están utilizando estos instrumentos de pagos, ¿no? Y las cifras van a ser importantes. Y con seguridad, con la normativa que estamos emitiendo nosotros, vamos a ver que ya en los próximos meses, el próximo año, vamos a tener resultados mucho más importantes. ¿Qué es lo que está faltando, por ejemplo? ¿Qué sectores, qué ámbitos todavía están así un poquito, digamos, esperando, viendo? O quizás ahora con esta reglamentación también se va a disparar, digamos, en esos ámbitos. ¿Cuáles serían los menos frecuentes, digamos, de pago electrónico? ¿Pedir comida, por ejemplo, me imagino yo ahorita? ¿Se puede hacer o no todavía? No, se puede hacer, claro que sí. Uno en el delivery, todo el tema, utilizan el tema del cuere. Ya estamos usando. Con eso ya estamos. Ya estamos usando. Y lo que estamos nosotros dándole es confianza a las personas de que esto está regulado. Claro. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen que cumplir estándares de seguridad. Correcto. ¿No? Confidencialidad en las operaciones. No hay riesgo que después tu cuere aparezca en manos de cualquiera. Exactamente. Y que puedan difundir alguna información. De acuerdo. Entonces, el Banco Central está acompañando y le da seguridad y certifica a estas operaciones. Y eso le da certidumbre tanto a las empresas que quieran incursionar en este negocio, pero también le damos confianza al usuario. Claro, al ciudadano. Esto es un progreso gringo. Es un progreso que nosotros lo estamos impulsando. Como te señalaba, más o menos es el 30% de todas las operaciones en banca. Y vemos que esto va a ir creciendo. A futuro, tal vez, es un poco esperar de que la tendencia sea mucho mayor en el uso de medios electrónicos, en disminución del dinero en efectivo, que eso siempre trae sus riesgos, siempre trae sus problemas. Claro, es más seguro de pronto tener tu cuere y poder hacer una operación desde tu casa, que ir al banco con la plata en la cartera o en el bolsillo y te puede pasar cualquier cosa. Eso está clarísimo. Así que esa es la ventaja. Y claro, aquí de lo que se trata es que con este reglamento está blindada prácticamente. Es la posibilidad de que te puedan estafar, te puedan engañar, te puedan clonar, ese tipo de cosas. Con estos reglamentos ya se van aminorando esas posibilidades. Así es, se van aminorando para proteger al consumidor financiero. Pero también esto, gringo, es una política pública. Porque en el sentido de que esto fomenta la inclusión financiera. Muchos pensaban que inclusión solamente es tener una cuenta en el banco para recibir algún ingreso. Pero eso no es cierto. Porque una persona ya al tener una cuenta o al tener alguna forma de acceder al ecosistema de pagos, puede recibir, puede operar, puede hacer transferencias, puede recibir pagos. Y ahí es una forma de ser partícipe de esta tecnología, que te da seguridad y además te da total confianza que tus transacciones sean las más seguras. Seguro. Quizás alguna recomendación, licenciado Cole, que para el final, alguna recomendación para la gente, para los ciudadanos, que vayan con confianza. O sea, quizás que no, la gente tiene miedo, pues, ¿no? Toda esta innovación, dar un pasito cuesta a veces, ¿no? Uno es muy conservador, tiene miedo, ¿no? Entonces dice, caramba, ¿sí a dónde estoy yendo? No sé, quizás una palabra o un mensaje para estas personas, ¿no? No, por supuesto. A las personas decirles que, bueno, el marco regulatorio, ¿no? Tanto el Banco Central, el Ministerio de Economía, como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, estamos impulsando las políticas, ¿no? Políticas para una mayor inclusión financiera y motivar, ¿no? A que las personas puedan tener este acceso de servicios, porque va en calidad de la vida de las personas en cuanto a ahorro de tiempos, de seguridad, ¿no? Entonces, ahí el Banco Central está comprometido, ¿no? Y estamos haciendo un seguimiento permanente a estas nuevas innovaciones para traerlas a Bolivia y que esto vaya en favorecimiento de la actividad económica. Buenísimo, buenísimo. Agradecerle, licenciado, va a ser un placer y, bueno, pues nos va a encantar más adelante hacer quizás una pequeña evaluación, ¿no? De cómo ha ido yendo esto de la pasarela, ¿no? Claro, uno dice la pasarela y se imagina las modelos que van pasando. Esas son las empresas que van a ir incorporándose y que van a ir seguramente haciendo una pasarela cada vez más nutrida, ¿no es cierto? Más grande, con más opciones. Y eso es bueno, obviamente, para la ciudadanía. Será quizás ese momento para volver a encontrarnos. Le agradezco muchísimo, realmente ha sido un placer. Gracias a ti, gringo, y bueno, estamos gustosos de estar presentes otra vez en tu programa. Va a ser un placer. Sergio Colque, que es el gerente de entidades financieras del Banco Central de Bolivia, estuvo compartiendo con nosotros estas novedades respecto a pagos electrónicos, pero sobre todo haciendo énfasis en este reglamento, ¿sí? Una normativa que dispone justamente una serie de medidas de seguridad, sobre todo, para protegerlo a usted, ¿no es cierto? Usted, señora, que se está animando de a poquito a utilizar cada vez más su QR, ¿no es cierto?, este sistema de pagos electrónicos, con estos reglamentos, con estas disposiciones, tenga la certeza de que los riesgos, las posibilidades de que sufra usted un fraude, una estafa, ese tipo de cosas ya prácticamente no existen. E insisto, sí, es mucho más seguro andar con el QR que andar con la billetera llena de plata, ¿no es cierto?, la cartera rebalsando de plata, usted sabe que ahí uno corre un riesgo extra, ¿sí? Bien, 10.15, vamos a hacer una pausa, 10.15, tenemos 16.